El Caravanseray es un edificio económico que hace más veloces a las carretas de comercio y las cura en un área de 10 cuadros alrededor del edificio. Su área de efecto se puede ver si activas el alcance de edificios en las configuraciones. Es muy útil para tener una buena economía con tus aliados y para poder curar a tus carretas poco a poco. Si construyes varios Caravanseray, puedes hacer un camino que acelere tu economía. Sus efectos no son acumulativos, es decir, si tienes una carreta que está dentro del efecto de varios Caravanseray, solo recibe el bonus una vez. Su única desventaja es que cuesta piedra, pero con una buena economía puedes comprar más.